¿Quién es la influencer que ha muerto? Se ha informado recientemente sobre la trágica muerte de Yerli Zuley Lozada, conocida como Susa, una influencer de 10 años de edad, en un accidente de tráfico. Mientras Susa viajaba como pasajera en una motocicleta en la carretera que conecta Pitalito con San Agustín, en el departamento del Huila. La niña, que colaboraba en la creación de contenido junto a su hermano bajo el nombre de Yomar Tecla y Susa, lamentablemente perdió la vida en el accidente. ¿De qué ha muerto la niña influencer? Inicialmente, se informó que la motocicleta era conducida por su madre, Arger Viz Lozada, pero más tarde se aclaró que quien conducía el vehículo era otra hermana de la familia. Ambas ocupantes de la motocicleta fueron atropelladas por un vehículo de servicio público en la vereda Huachicos. Según las primeras investigaciones, el vehículo sufrió un fallo en los frenos. La influencer de 10 años perdió la vida en el lugar de ver a las heridas sufridas en el accidente. Mientras que su hermana sobrevivió y fue trasladada al hospital San Antonio de Pitalito, donde se encuentra fuera de peligro. Este trágico suceso ha conmovido a la comunidad y ha generado mensajes de condolencia en las redes sociales dirigidos a la familia de Gerlí Lozada, quien era conocida como Susa. La niña de 10 años había ganado fama y contaba con miles de seguidores en Instagram y TikTok, que admiraban el ingenio y el talento para la comedia de todos los miembros de la familia Lozada. Un usuario de Instagram expresó, Si quieres ser partícipe de su dolor, puedes dejar un like y un comentario, para así demostrar tu apoyo a los familiares de la niña fallecida. En estos momentos tan difíciles para ellos. Descansa en paz, Susa. A partir de ahora, estarás junto a mí en un sitio libre de todo mal. Por siempre y para siempre. Amén. 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 Amén.